Una carta de amor a una adolescente Mi único y gran amor Recibí tu última carta Recuerdas, puedo escribir los versos más tristes esta noche El cielo está estrellado y cada estrella te dice Te quiero Sí, te quiero Amor, tengo miedo Y tus cartas hacen aún mayor este miedo No quisiera que el tiempo matara nuestro amor Este maravilloso amor ¿Recuerdas cuando leímos juntos la historia de César y Cleopatra? Ella era mucho más joven que él y tú Tú, un adolescente y yo Tú y yo debemos hacer que nuestro amor viva No, no, no recuerdes la historia de César y Cleopatra Que el pecado como cruz pesa poco Si se lleva entre dos Una carta de amor a una adolescente Niña, dulce niña Mujer Pero la amo Sí, la amo No, 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 no Gracias.